Mi nombre es Gladys Becker Díaz, soy doctora en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, profesora titular de la Universidad e investigadora del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano. Queremos a través de este video transmitir las felicitaciones a la Asociación Internacional de Escuelas Superiores de Educación Física por arribar a su 60 aniversario. Desde la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, también queremos darles a conocer la importancia que reviste esta asociación para el desarrollo y la formación de nuestros profesionales en nuestra casa de estudio. Para ello, les deseamos éxitos y que sigan adelante.